Todas las que atraviesan la ciudad y las que son del primer cuadrante de la ciudad del centro, todas van a ser rehabilitadas. Esas tienen muchísimos años que no se les ha dado ningún tipo de rehabilitación. Estaremos iniciando con la calle Zaragoza desde Faja de Oro, que es donde termina lo que se puso de asfalto. Se une junto hasta llegar al puente.